invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta, entérese de los informes más importantes de la región, en Audiencia Pública. Salve, Huánuco, tierra rapida, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos, cantando haz con viva emoción, que hoy tus hijos de júbilo henchidos, cantando haz con viva emoción. Torren y ésta de noble pasado, que se agite tu llama y ardor, ya lo huilcaste, infundan sus glorias, y a Tupac, su perrio valor, que perenne en los siglos sostentes, tus plazones, tus galas vidil, y a la patria, sus sienes remoces, con diademas de palma y laulés. Salve, Huánuco, tierra rapida, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos, cantando haz con viva emoción, que hoy tus hijos de júbilo henchidos, cantando haz con viva emoción. Y tus hijos de júbilo hinchidos, cantando a sonviva emoción. ¡Viva Huánuco! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras, don Daniel Chan Santa Cruz, quien nos acompaña en el control maestro del canal 4 de televisión JSB y Megacable, canal 12. También estamos en el Facebook, en vivo y en directo, y en el YouTube. El saludo de Yolvi Traverso y su Radio Recuerdos FM.com, transmitiendo desde Lima, Perú, en 180 países del mundo. En la región central de nuestro país se encuentra Marco Antonio Rojas Fernández, con su canal 8 en el Brahe. Y por supuesto, en el Distrito Federal de México, está nuestro distinguido amigo y colega, Raúl González Nova, presidente de CONAPE Internacional. En Toluca, México, en el Estado de Toluca, en México, está nuestro distinguido colega, el vicepresidente de CONAPE Internacional, Alfredo Hernández. Saludos, Alfredo. Quien tiene el gusto de hablarles en Huánuco, Perú, Esteban Soriano Arrieta. Les damos un fuerte abrazo, un apretón de manos y esperemos que se encuentren muy bien. Bueno, voy a tomar un poquito de agua de mesa lirio, agua de calidad, agua de manantial. Viene desde la comunidad de San Juan de Chacamarca, Distrito de San Pablo de Pillao, provincia de Huánuco, región Huánuco. Bueno, he recibido muchas llamadas telefónicas estos días y también estoy atendiendo mi salud. Estaba muy preocupado mi primo Jorge Herrera Manzanares. Hoy he estado en el seguro temprano. Salí del seguro y había que cubrir una comisión en la Municipalidad Provincial de Huánuco sobre la fiesta del Tincuy, los carnavales en el distrito de Churubamba, etcétera. Entonces me fui con todos mis equipos, pues. Hay que cargar la cámara, el trípode, etcétera. Y luego hacer las actividades que tengo que hacer y preparar el programa de audiencia pública y, por supuesto, coordinar con don Daniel todo el trabajo del programa. Así que él está trabajando acá en el canal. Yo estoy desde la casa también trabajando con él. Bueno, las noticias que hay en estos días, todas son de carnaval. Por allí he visto un comentario de una persona que dice que solamente el alcalde o las autoridades, ha dicho así, se ocupan del carnaval y no del agua. Y creo que lo del agua merece atención. Entiendo que la Universidad de Huánuco, con sus laboratorios, está trabajando en ello. Y creo que ya hay bastante, sobre todo, hay bastante información. Por lo pronto escuchaba a uno de los taxistas que me trajo hoy día, que ellos ya han notado que no hay ni grasa ni olor de gasolina en sus cañerías de agua potable y que la están hirviendo y la están utilizando, lo cual me parece muy bien. Pero, de todas maneras, sería muy importante que las organizaciones que han manifestado su deseo de entregar los informes, en este caso la Autoridad Autónoma del Agua, la ANA, también está la OTAS, está la SUNAS, la misma empresa CEDA Huánuco, están los laboratorios de las universidades que tiene Huánuco, la Dirección Regional de Salud de Huánuco, la Iresa, que también tiene sus laboratorios. Todos tienen que poner el hombro para salir de esta situación. Bueno, y ahora sí nos vamos a ir con el Santo Evangelio. Hoy día si no me escapo, hoy día hago el programa completo. Ayer me decían, Esteban, te has escapado del canal, es que tenía una cita a las tres en punto con el oftalmólogo y voy a tener que utilizar anteojos. Y todavía dos tipos de anteojos, uno para leer y el otro para ver de lejos. Y ya me lo dijo ayer el doctor Joel Cayupe, el oftalmólogo de salud que me vio, fui el paciente número uno, por eso es que me tuve que ir de acá. La cita era a las tres en punto y tenía que estar presente. Porque si uno no está presente, sigue el dos y siguen los demás pacientes. Termina los diez o los veinte, ahí eran diez. Terminados los diez pacientes, recién vuelven a llamar a los que no estuvieron a la hora requerida o solicitada. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, gracias a Jesús Pardo Hidalgo, nuestro hermano, el diácono de la catedral, que nos envía todos los días el evangelio. Y gracias también a Monseñor José Ignacio Alemanigrao, por enviarnos el santo evangelio, que lo comparto con todos ustedes. Tenemos una compañera de labores que trabajó en este canal, pero ella todos los días ve el programa, la señora Berta Valentín. Saludos, Berta, y aquí está como de costumbre y dedicado a ti el evangelio de hoy y a todos los pacientes de los hospitales y de las clínicas y también de las cárceles que nos ven. Adelante, don Daniel. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 8, versículos del 22 al 26 En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Bexaida. Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Empezó a distinguir y dijo, Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, No se lo digas a nadie en el pueblo. Palabra del Señor Miércoles de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario Nos cuenta San Marcos hoy uno de los milagros de Jesús más interesantes porque hace unas cosas al parecer un poco extrañas y como arrancando de a pocos el milagro que le piden. Pero resulta que es un ciego Jesús le da la mano, se lo lleva aparte, le unta los ojos con saliva, le impone las manos y le pregunta, ¿Ves algo? Interesante la actitud de Jesús. Lo lleva de la mano, lo toca, le pone saliva en los ojos y todavía le pregunta si ve algo. Y aquel hombre que no debió ser ciego de nacimiento y conocía las cosas, le dice, veo hombres, pero parecen árboles que andan. Interesante, un milagro a medias un poco de humor por parte de Jesús Jesús le impone otra vez las manos el hombre mira y ve perfectamente está feliz y Jesús todavía le manda otra cosa difícil de entender no entre siquiera en la aldea claro, va a hacer la propaganda y Jesús no sabemos por qué quiere permanecer en un cierto anonimato que habla de su humildad sí, pero al mismo tiempo de lo imposible que está pidiendo a la gente que uno que está ahora ciego no lo diga y no diga quién se lo ha curado pues eso es imposible sin embargo, lo pide Jesús y lo pide con frecuencia ¿Qué es lo importante aquí? La fe de quienes traen al ciego la fe del ciego que viene feliz a que Jesús le cure la prueba que hace Jesucristo como probando la fe de este hombre y lo importante Jesús me ha tocado y veo ese sería el resumen que el ciego que ha recuperado la vista diría a la gente que lo veía importante la lección está clara la fe siempre Jesús pide fe dejarse tocar por Jesús física espiritualmente como sea y como no especialmente en la santa comunión es lo que debemos buscar todos nosotros para que Él nos purifique y nos devuelva la vista del cuerpo quizás pero sobre todo del alma que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Bien amigos y recuerden agua de mesa lirio agua de calidad agua de manantial viene desde San Juan de Chacamarca agua de mesa lirio allí donde está nuestro amigo José Luis Trujillo agua de mesa lirio y nos vamos a la pausa comercial adelante Don Daniel La Municipalidad de Guanuco convoca convoca a los representantes de las instituciones públicas organizaciones sociales de base y a toda la ciudadanía para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas dos mil diecinueve que será el miércoles diecinueve de febrero a las cuatro de la tarde en el auditorio de la gran unidad escolar León Soprado inscríbete hasta el diecisiete de febrero en horario de oficina en el tercer piso de la Municipalidad subgerencia de planificación presentando DNI original acreditación emitida por tu organización constancia de inscripción de tu organización ante registros públicos o registro único de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Guanuco Audiencia Pública de Rendición de Cuentas dos mil diecinueve diecinueve convocatoria inscríbete asiste participa este sábado veintidós de febrero celebramos el verdadero carnaval guanuqueño desde el mediodía en el club La Utenis lo celebramos con pelo d'ambrosio y su banda pata maría barrio calavera guarapo naturalmente orquesta innovazón DJ Eric y para zapatear la internacional banda contigo Perú animación de loco franz disfruta de la mejor gastronomía danzas tragos y mucha cerveza para bailar hasta el amanecer El gobierno regional Guanuco y el consejo de coordinación regional hace de conocimiento a los representantes de la sociedad civil instituciones públicas y privadas organismos no gubernamentales colegios profesionales universidades entre otros a inscribirse y participar del presupuesto participativo dos mil veintiuno recepción de solicitud hasta el veinticuatro de febrero seis de marzo publicación de agentes participantes acreditados diez de marzo participación y sensibilización a los agentes participantes además la rendición de cuentas del presupuesto participativo dos mil veinte veintiséis y veintisiete de marzo talleres de trabajo informes e inscripciones subgerencia de planeamiento estratégico y estadística del gobierno regional Guanuco o llamar al número cero sesenta y dos cincuenta y uno veintiuno veinticuatro y en las oficinas subregionales del departamento de Guanuco gobierno regional Guanuco nuestro compromiso es contigo bienvenidos a Guanuco bienvenidos al hostal Mar Edu seguridad y tranquilidad para ti a veinte metros de la plaza de armas un ambiente agradable y acogedor habitaciones cómodas y climatizadas simples dobles y matrimoniales con baño privado agua caliente servicios de TV por cable y wifi en todas nuestras habitaciones que tu estadía sea placentera hostal Mar Edu Girón General Prado seiscientos setenta y uno Dieguito Instituto Privado Sabio Nacional Antunes de Bayolo licenciado por Minedu con resolución ministerial número seiscientos dieciséis dos mil diecinueve carreras profesionales técnicas administración de empresas contabilidad administración de negocios bancarios y financieros clases presenciales y semipresenciales beneficios bachiller técnico título profesional técnico a nombre de la nación brindamos inglés gratis desde el primer ciclo bolsa laboral para nuestros mejores estudiantes clases de lunes a viernes con asistencia de uno dos y tres veces por semana horarios flexibles costos a precios económicos docentes de gran nivel y la mejor infraestructura ubíquenos en el Gerón Independencia diez ochenta y cinco diez noventa y nueve teléfono cero seis dos sesenta y dos cero seis cero cero celular nueve cuarenta y uno cincuenta y tres diecisiete cuarenta y tres en Guánuco empresa Telesur carnavales en Guánuco miércoles diecinueve fiesta tradicional de comadres y compadres jueves veinte de febrero correo, bando y entrega de cartas amorosas viernes veintiuno entrada triunfal de Don Calixto sábado veintidós de febrero gran corzo de carnavales con impresionante remate en la laguna Piña del Rigo con participación de las juntas vecinales asociaciones y miles de danzantes y miércoles veintiséis entierro de Don Calixto vive el carnaval de mi tierra el carnaval guanqueño dos mil veinte promueve, organiza, invita la municipalidad de Guánuco José Luis Villavicencio Guardia el alcalde del Vicentenario no te lo puedes perder cooperativa de ahorro y crédito sembrar ofrece los mejores productos de ahorro con las más altas tasas de interés cooperativa de ahorro y crédito sembrar orgullosamente guanuqueña Girona Aptao once cuarenta y siete segundo piso Guánuco bien amigos y ya estamos nuevamente con audiencia pública y por supuesto disfrutando de su maravilloso clima aunque ayer llovió un poquito la gente estaba preocupada un saludo para Pepe Quiroz que ha hecho Don Pepito está en Guánuco me comentó hoy día nos encontramos en la municipalidad y me comentó que está trabajando en el Instituto Fibonacci y que en los próximos días saca su programa en televisión en otra empresa televisora saludos Pepe Quiroz Caicho que te vaya muy bien bueno mi amigo de muchos años pues hemos hecho radio en Lima aunque él estaba en Radio Mar yo estaba en Radio Victoria pero creo que nos escuchamos unos a otros un abrazo a Pepe bueno y ahora sí nos vamos con la estampa que presentó ayer la municipalidad provincial de Guánuco porque ayer se presentaron las candidatas el programa el afiche de los carnavales 2020 estuvo presidido por su señor alcalde el ingeniero José Luis Villavicencio Guardia pero hubo un en la presentación hubo un una estampa que quiero compartir con ustedes esta estampa la presentaron en el hall de la municipalidad provincial de Guánuco que es un hall histórico en esta municipalidad que algunos alcaldes anteriores a los que están ahora hubo uno de ellos que quería derribar el monumento histórico ¿por qué es un monumento histórico? porque allí en ese salón San Sebastián y en la municipalidad provincial de Guánuco que tiene sus angelitos etcétera sus niñitos allí estuvo en 1821 o 22 Simón Bolívar hubo una gran fiesta que se hizo en Guánuco con el libertador Simón Bolívar tiene historia la municipalidad provincial de Guánuco veamos la estampa adelante don Daniel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Atentamente. Gracias. 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 Adelante. Gracias. 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 Bien, ustedes han apreciado a las candidatas a la Reina del Carnaval 2020 de Huánuco. Este evento es organizado por la Municipalidad Provincial de Huánuco, su señor alcalde, sus señores regidores y, por supuesto, los gerentes y funcionarios de la institución Edil. Gracias. Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial porque vienen con una melodía que me ha pedido mi primo Jorge Herrera Manzanares y que le gusta mucho a Juanuqueños viene El Mariachi El Nacional con una canción que le va a traer a todos ustedes muchos, muchos recuerdos. Pausa comercial. Pausa comercial. Adelante don Daniel. Pausa comercial. La Municipalidad de Huánuco convoca a los representantes de las instituciones públicas, organizaciones sociales de base y a toda la ciudadanía para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019, que será el miércoles 19 de febrero a las 4 de la tarde en el Auditorio de la Gran Unidad Escolar León Soprado. Inscríbete hasta el 17 de febrero en horario de oficina en el tercer piso de la Municipalidad. Sugerencia de planificación presentando DNI original, acreditación emitida por tu organización, constancia de inscripción de tu organización ante registros públicos o registro único de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Huánuco. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019. Convocatoria. Inscríbete. Asiste. Participa. Este sábado 22 de febrero celebramos el verdadero carnaval huanuqueño desde el mediodía en el Club Lautenis. Lo celebramos con Pelo D'Ambrosio y su banda Pata María. Barrio Calavera, Guarapo, Naturalmente, Orquesta Innovazón, DJ Eric y para zapatear la Internacional Banda Contigo Perú. Animación de Loco France. Disfruta de la mejor gastronomía, danzas, tragos y mucha cerveza para bailar hasta el amanecer. El Gobierno Regional Huánuco y el Consejo de Coordinación Regional hace de conocimiento a los representantes de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, organismos no gubernamentales, colegios profesionales, universidades, entre otros. A inscribirse y participar del Presupuesto Participativo 2021. Recepción de solicitud hasta el 24 de febrero. 6 de marzo, publicación de agentes participantes acreditados. 10 de marzo, participación y sensibilización a los agentes participantes. Además, la rendición de cuentas del Presupuesto Participativo 2020. 26 y 27 de marzo, talleres de trabajo, informes e inscripciones. Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística del Gobierno Regional Huánuco. O llamar al número 062-5121-24 y en las oficinas subregionales del Departamento de Huánuco. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo. Bienvenidos a Huánuco. Bienvenidos al Hostal. Mar Edu. Seguridad y tranquilidad para ti. A 20 metros de la Plaza de Armas. Un ambiente agradable y acogedor. Habitaciones cómodas y climatizadas. Simples, dobles y matrimoniales. Con baño privado, agua caliente, servicios de TV por cable y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal. Mar Edu. Girón General Prado 671. Dieguito. Instituto Privado Sabio Nacional Antunes de Bayolo. Licenciado por Minedu con resolución ministerial número 616-2019. Carreras profesionales técnicas, administración de empresas, contabilidad, administración de negocios bancarios y financieros, clases presenciales y semipresenciales, beneficios, bachiller técnico, título profesional técnico a nombre de la nación. Brindamos inglés gratis desde el primer ciclo. Bolsa laboral para nuestros mejores estudiantes. Clases de lunes a viernes con asistencia de uno, dos y tres veces por semana. Horarios flexibles. Costos a precios económicos. Docentes de gran nivel y la mejor infraestructura. Ubíquenos en el gerón Independencia 1085-1099. Teléfono 062-620600. Celular 941-531-1743 en Guanuco. Empresa TeleSub. Carnavales en Guanuco. Miércoles 19. Fiesta tradicional de comadres y compadres. Jueves 20 de febrero. Correo, bando y entrega de cartas amorosas. Viernes 21. Entrada triunfal de Don Calixto. Sábado 22 de febrero. Gran corzo de carnavales. Un impresionante remate. En la Laguna Piña del Rigo. Con participación de las juntas vecinales, asociaciones y miles de danzantes. Y miércoles 26. Entierro de Don Calixto. Viva el carnaval de mi tierra. El carnaval huanuqueño 2020. Promueve, organiza, invita. La Municipalidad de Guanuco. José Luis Villavicencio Guardia. El alcalde del Vicentenario. No te lo puedes perder. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrar. Ofrece los mejores productos de ahorro con las más altas tasas de interés. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrar. Orgullosamente huanuqueña. Girona Aptao. 11.47. Segundo piso. Huánuco. Bien, gracias a don Daniel Chan Santacruz. Ahora nos vamos hasta México. Estuvimos en la Plaza Garibaldi. Y los charros se acercan y preguntan. ¿Qué canciones desea que le cante? Le cobran 200 pesos por cuatro canciones. Yo le pedí sombras, el rey y yo, en mi viejo San Juan y amor eterno. Vamos a escuchar el rey y yo. Adelante, don Daniel. La canción que le gusta a muchos peruanos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Chorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y así te vas a quedar. No tengo trono en la iglesia, nadie es que me contenga Pero estoy en duende Una piedra del camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar Entonces me dijo el barriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi tabla estaré No tengo trono en la iglesia Agua de Jamaica Nadie es que me comprendan Pero estoy viviendo el rey Ahí estaban los charros de El Mariachi, El Nacional Un fuerte abrazo para ellos Un saludo desde Huánuco, Perú Las gracias a nombre de nuestro director de cámaras Don Daniel Chan Santa Cruz El canal 4 de televisión JSB Y que también se transmite por el megacable canal 12 El Facebook Y también estamos en el Youtube Quien tuvo el gusto de hablarles Esteban Soriano Arrieta Nos despedimos, Dios mediante Hasta mañana a las 2 de la tarde Buen provecho, permiso Hasta entonces Presentó Audiencia Pública El informativo comentado más importante de la región Con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta Entérese antes de los informes más importantes de la región ¡Gracias!